Es una época difícil de rumores y a veces los rumores pueden poner inquietos a los futbolistas. Entonces, con el afán de que sea público, de que la afición sepa, pero también de que al interior del plantel los jugadores sepan qué está pasando y qué no, te comienzo a hacer preguntas. La primera es, ¿qué jugadores realmente pueden ser bajas de Chivas? Bueno, realmente pueden ser bajas Gudiño y El Gallito, porque ellos se han acercado y me han manifestado su deseo de jugar, de tener más participación, pero pueden quedarse. Si no hay un ofrecimiento interesante para el jugador y para la institución, tienen el deseo de quedarse, de competir y de ser campeones. Entonces, así estamos, con ellos dos específicamente, El Gallito y Gudiño. Esperando si hay algún ofrecimiento importante, atractivo para él y para la institución. De no darse, los jugadores se quedan muy contentos. ¿Y Chivas los tiene contemplados? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa con JJ Macías? Con JJ está la situación abierta para que si llega un ofrecimiento de Europa a un buen equipo, a un buen equipo, y él lo sabe y lo hemos platicado, que no dé el paso por darlo a un equipo donde no pueda trascender. Tiene la palabra el presidente, por supuesto, y el apoyo del técnico, del director deportivo, de sus compañeros, de cumplir ese sueño. Entonces, no ha llegado todavía ese ofrecimiento. Sabemos, porque estamos, y hay mucha comunicación, de que hay varios equipos que pueden estar interesados, que están en competencia todavía. Entonces, esto, los tiempos no están alineados y puede llegar un poquito más adelante la oferta. Si llega y es interesante para él y para Chivas, tiene las puertas abiertas. Ricardo, ¿cuál es la actualidad del jugador en tema mental? Porque de repente, cada que salen rumores en redes, ya hay muchos aficionados que dicen, pues ya que se vaya, si se quiere ir, que se vaya. Tenemos una gran comunicación, Edgar, con él y con su representante y con su familia. Siempre está presente su padre en las charlas. El jugador está totalmente enfocado en ser campeón con Chivas. Él quiere ser campeón con Chivas. Él, incluso por encima de irse a Europa, está irse campeón con Chivas. Lamentablemente sucedió la cancelación del torneo y, bueno, ahora viene el verano, la pausa grande, la terminación de las grandes ligas y se puede presentar la situación que si llega ese ofrecimiento se pueda ir. Pero por encima de irse a Europa está yéndose campeón con Chivas. Es lo que él me ha platicado. Él está enfocado 100% en Chivas. No está distraído pensando. Para eso está su representante y estamos en una muy buena comunicación. Es un jugador con el que tenemos muchísima comunicación casi todos los días con él y con su representante y con su familia. Ok, pues vamos con rumores rápidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No chorieza a la gente. Ok. La gente nada más quiere saber sí o no. Ok. Aldo Rocha, ¿negoció Chivas con Aldo Rocha? No. ¿Con Mazatlán hubo alguna posibilidad de intercambio por Aldo Rocha? Sí, sí ha habido pláticas directiva-directiva, pero nunca con el jugador y ya se estancaron. ¿Hiciste una oferta por Rodolfo Cota? No. ¿Hiciste una oferta por Jonathan Orozco? No. ¿Estás buscando portero? No. ¿Hiciste un intento de negociación por Carlos Salcedo? No. ¿Ofreciste el chicote a Tigres? No. ¿Ofreciste al Cone Brizuela a Tigres? No. ¿Va a salir el chicote este verano? No. ¿Intentaste traer a Ponchito González de Rayados? No. ¿A Mauri está molesto por el rendimiento de Madueña y Peña? No, al contrario, nos da todo su apoyo. Estamos muy contentos con el plantel que tenemos. ¿En este momento estás negociando a JJ con algún equipo? No. ¿Chivas tiene alguna oferta de Rusia, de Inglaterra o de Alemania? No han llegado, no. ¿Chivas será candidato al título? Sí, por supuesto, y vamos a ser campeones muy pronto.